Seguimos con más información para usted en el diario Al Amanecer y vamos a hablar ahora sobre las alertas que se han levantado en varios puntos por el incremento de casos de dengue. Según se reporta, más de 39 mil casos y esto lastimosamente ya ha cobrado la vida de por lo menos 40 personas. Estos son los casos registrados. El Salvador y Guatemala se mantienen en alerta roja debido a que los casos de dengue han superado cinco veces más las estadísticas del año anterior. Bueno, la última actualización que tenemos disponible en el ministerio llevamos un acumulado de 39 mil 280 casos hasta la semana anterior. Recientemente hubo un análisis de las últimas semanas y actualmente tenemos un acumulado de 43 fallecimientos por dengue en todo el país. Tenemos más o menos un 85% de los 39 mil casos que son dengues que antes se llamaba clásico, ahora es dengue sin manifestaciones hemorrágicas y más o menos unos 150 casos que están registrados como dengues graves, incluyendo estos 43 fallecimientos. Los grupos que están priorizados son los menores de 15 años, especialmente el grupo menores de 9 años, donde se ha registrado un 51% de los 39 mil casos y de estos también el 60% más o menos de los fallecimientos han ocurrido en estos grupos de edad. En los departamentos más afectados sigue siendo el oriente del país, tanto en el nororiente como suroriente, Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, que es otro municipio con bastante incidencia, además de Zacapa. Y Zabal que se encuentra un poco bajo en esto, pero la mayoría de los casos están registrados en estos lugares. Actualmente también ha habido un incremento en el número de casos en el departamento de Guatemala y anteriormente que ya teníamos bastantes casos acumulados en Quetzaltenango, en la parte de la Boca Costa. Autoridades hacen el llamado a la población con algunas recomendaciones para evitar la proliferación de este vector. Es importante que las personas permitan que el personal trabaje, evalúe los criaderos que puedan tener, sus recipientes no útiles, que también permitan que se desechen, que se descarten, porque estos, pues ahorita que está la lluvia, se convierten en una buena cantidad de criaderos que incrementa el número de adultos que están volando y a pesar de que se hagan las acciones de las nebulizaciones o fumigaciones, como dicen las personas comúnmente, al poco tiempo hay nuevamente zancudos voladores porque tienen criaderos en diferentes lugares, en sus viviendas y en sus patios.